¡Muy buenas retro personas! Como os dije hace poco, iba a hacer un gameplay, iba a intentar hacer vídeos entre semana, pues este es uno de ellos, si no ha pasado nada y lo estoy subiendo entre semana, espero que no, y como dije también lo iba a hacer de algo relacionado con mi camiseta, que creo que bueno, creo que con esto dejo entrever bien, que soy un gran fan de Tiburón, de la película, de la primera sobre todo, obviamente, es la mejor, de lejos, no hay discusión sobre eso, pero bueno, a lo que iba, sí, vamos a jugar un juego que tiene mucho que ver con esto, vaya que sí tiene que ver, es, es de la película, es Tiburón, bueno, en inglés se llama Jaun's Unleacher, o sea, Tiburón Unleacher, pero bueno, en español era solo Tiburón, en fin, lo voy a dejar por aquí, así que vamos a jugar hoy a este juego a con, lo voy a dejar así, que no se puede tener de pie, ya que estamos en verano aún, aunque ya no estoy de vacaciones, pero ya que estamos en verano, pues me ha parecido muy, muy apropiado jugar este juego, así que, vamos a darle caña, en fin, se me ha ido, vale, básicamente este juego es como un GTA con Tiburón, así de simple, es exactamente eso, un GTA con Tiburón, tiene historia y todo, aunque no lo parezca, por cierto, el juego va a cumplir ya casi unos 10 años, yo se me voy a quedar sordo, voy a bajar de volumen, ¿sí? vale, me sobra, sí, en fin, lo he dicho, el juego va a cumplir ya unos 10 años, salió en el 2006, así que tiene ya un tiempo, pero me pareció un gran juego en su momento y sigue siéndolo, es divertido, es un juego divertido, no es un juego muy profundo ni muy extenso, pero es divertido, así que vamos a darle caña, pues bien, muerte y destrucción por todos lados, vamos a quitar esto y empezamos, es gracioso porque la historia del juego tiene que ver con la historia de las películas, salen personajes que hacen referencia a cosas de las películas, parece que salen los hijos de Brody y demás, o sea que tiene su aquel, en fin, van a morder a los enemigos, muy bien, a las medusas, me como medusas, este tío es insaciable, come medusas y no le pica la boca, es el mejor, eh, aquí había algo, lo que yo decía, una matrícula, ah, vale, ves, esto también hace referencia a la película, aquí el tiburón tigre que se había tragado una matrícula, en fin, no me voy a cansar decirlo, me encanta esa película, me la he visto millones de veces, lo curioso es que me encantaba de pequeño y le cogí un gran cariño a los tiburones con esa película, al contrario que muchas personas, yo con esa película le cogí mucho cariño a los tiburones, les tengo mucho respeto también, mucho miedito, pero, pero les cogí cariño. En el mundo perregará el indicador que me resulta, ¿no? Este movimiento, pero qué movimiento, pero esta técnica darás cabezazos a los objetos, cabezazos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, muere, muere, explota, muy bien, el barco explota, es típico, tú muerdes un barco y explota, sí, sufre, siéntame ira, me encanta, o solo me he comido su cabeza, venga, cojones, ahí, ahí, ahora lo partió en dos, sí, sí, ahí, come, come, eh, eh, a ver, me están clavando arpones, me están clavando arpones, este tío va a sufrir, toma, sí, oye, 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 vamos a ver, me están comiendo aquí los tiburones a mí, ven aquí, cabrón, venga, venga, se hará la boca, ¿qué ha pasado aquí? Ahí, 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 más, 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 estoy violento hoy, eh, os lo aviso, es la sangre, mierda, no le he dado, joder, ahora, joder, como es tan difícil abrir una jaula, vamos a ver, sí, ahora sí, espera que buzo de mí, wow, un pedazo, muy bien, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ah, vale, ya, no me respondía, oh, y nada sin una pierna, cuando una víctima esté en la superficie pulsa R2 para atraparla y mantener agarrada sin ser detectado, hostia, ay, wow, como en la peli cuando lo llevaba a la bañita, toma, ya, Dios, cago, escupe sangre, llevo una fuente de sangre aquí, ahora me lo llevo lejos, supongo, y aquí me lo como, ¡Exacto! Pero venir aquí, si no os voy a hacer nada, ¡Yo también te te vio! Nos vamos a investigar el océano, destruye los muelles, los muelles, se han encontrado todas las misiones, ah, vale, muy bien, gracias, toma, 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 ostras, este me come los palos más rápido que las personas, uy, uy, como zarandean los palos, ahí, ahí, que esos tienen sustancia, fibra y esas cosas, que son buenas para el cuerpo, ¡Uma! Venga, ¿qué? ¡Dios! Lo ha despedazado de un bocado, yo eso no lo puedo hacer, ¿o qué? Muy bien, ¿qué pasa ahora? Bueno, bueno, me han pegado un arponazo en la boca, eso ya... Ah, que me han capturado. Muy bien. Muy bien. La escena principal de la muerte de Alex Kinder daba tanto miedo que la cortaron para asegurarse de que la película se clasificaba para todos los públicos. Coño, pues yo quiero ver la escena original, la voy a buscar en YouTube. En la escena, un muñeco de Alex aparecía flotando entre los, venga más rápido, bañistas. Y después salía un tiburón del agua. La tengo que buscar. En fin, vamos a seguir. Ahora estoy en el acuario, no jodas. Este es el acuario de la tercera película, se podría decir, sí, es el acuario de la tercera película. Mucho más petardera que las dos primeras. La primera es una leyenda, la segunda está bien. Una continuación. No es mala, pero tampoco es tan buena como la primera. Y la tercera, pues, es pasable. Si es que se me puede decir. La cuarta ya... Flipan. Me están viendo. Esto ya es como G-Blu-C aquí con el laboratorio debajo del agua. Underwater. A ver. ¿Encuentro una tarjeta de identificación para abrir la verja? ¿En serio? Venga ya. En serio. A ver, eso lo tengo que ver. ¿En serio un tiburón puede abrir una verja con una tarjeta? Esta puerta está cerrada. Entonces supongo que tendré que pillar a un... A un científico. ¡Ay, ay, ay, ay! Que me he dado los dientes. Me ha dolido. ¿Y los científicos? Me están clavando los poncitos. ¿No hay nadie por aquí? Ahí, ahí, ahí hay uno. ¡Sí, sí, sí, señor! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Sí! Vale, vamos a ver. Imagino que ahora tendré que pasar al doctor. Por la verja. Por el detector de... ¿Dónde está? ¿Dónde están los detectores? Aquí, aquí hay uno. ¡Sí! ¡Venga! En fin, o sea... Esto me mola. O sea, un tiburón pasando a un tío muerto con la tarjeta en la mano ahí. ¡Espera, espera! Un poco más atrás que la paso. En fin. Bueno. Con esto creo que vamos a ir terminando el vídeo de hoy. Ya hemos visto un poquito cómo va el juego. Creo que ahora después de ser liberado ya tenemos total libertad para movernos por la isla. Y como he dicho, más estilo GTA. Un sandbox. Ir moviéndonos y hacer misiones. Matar gente. Hacer un poco el cabra. Está muy bien. La verdad es que es un juego, como he dicho ya al principio, divertido. No tiene una historia apasionante. Ni tiene mucha profundidad. Ni creo que sea muy largo. Ni tampoco tendrá un desarrollo impresionante. Pero... Pero es divertido. O sea, es eso. Descargar la adrenalina y un poco de ira contra la humanidad. Eso es lo que tiene. En fin. Pues eso. Creo que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Como siempre tenéis por aquí abajo el cajón de comentarios donde me podéis poner cualquier cosa. Si habíais jugado este juego. Qué os ha parecido. Si os gustan las películas de tiburón. Espero que os gusten. Y bueno. También como siempre os dejo por aquí abajo el correo. De pregunta a la rescuay arroba gmail punto com. También el Twitter y Facebook. Como digo, Facebook no lo uso. Lo tenéis ahí. Por si queréis. Pero preferentemente si me mandáis algo que sea por Twitter o por el correo que os dejo ahí abajo. Así que nada. Eso era todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Pum, 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 pum. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pum, pum, pum. ¿Por qué ya es mi cama? Quiero estar. Porque las cuatro copitas que hace un rato me ví. Me están mareando ya. Donde quiera que yo voy, por aire te roba Donde quiera que yo voy